El momento no podrá haber sido peor La proyección se produjo después de que Arabia Saudita levantara una prohibición luego de que proyectaran Black Panther. El actor dijo que realmente que era Irol, pero que no sienta que fuese correcto para ser. Jamal Khashoggi, un CRTico frecuente del gobierno Saud, desapareció la semana pasada en Estambul después de ingresar al consulado Saud en ese país. Se lo vio entrar al edificio donde había ido a buscar los documentos necesarios para su PR Chimo matrimonio, pero nunca se lo vio salir. El New York Times, citando a un alto funcionario turco ánimo, informó que el nativo Saud fue asesinado a las pocas horas de ingresar al consulado por agentes saudes que desmembraron su cuerpo, por orden de la Corte Real Saud.